hola miren estamos acá subiendo la montaña san bernardino en california para que vean que también en california hay nieve obviamente no es la ciudad sino tiene que ser en la montaña acá está ismael que está manejando la niza roach que es la primera vez manejando en nieve acá está michael mira está mi hermano ahí está evely ahí está el baby pero el baby está que quiere dormirse y acá estoy yo no 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 te celebes tanto y después si no hago esto me pasan todo por el costado no importa tú no sabes manejar en nieve o sea vas a patinar y de ahí vas a estar acá le están poniendo las cadenas a los carros está suave 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 está avanzando a la derecha ya lo vi ya lo vi despacio no mate todo está brillando está adelante